Resolveremos, siempre que veamos un número con varios exponentes, tenemos que aplicar esta propiedad, es decir, multiplicar los exponentes. Primero baja la base, igualito, con su paréntesis, ahora, menos 2 por menos 1. Primero los signos, menos por menos más y 2 por 1, 2, o sea, más 2, o sea, solo 2. Si el exponente fuera impar, el menos todavía quedaría, pero como es par, ya no debe estar el menos, desaparece. Ahora esto queda como 5 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 5 por 5, 25, y esta sería la respuesta.